Estamos de regreso y está con nosotros Antonio Arredondo Muñoz, el alcalde electo de Salamanca, militante del Partido de Acción Nacional. Bueno, pues una elección realmente tranquila, la que viviste tú, Antonio, Salamanca fue uno de los municipios quizás menos disputados en esta contienda. ¿Qué pasa? ¿Un buen gobierno? ¿Un muy buen posicionamiento del PAN? ¿Cómo sentiste tú las cosas? Pues bueno, de entrada, muchísimas gracias, Arnoldo, gracias por la invitación. Yo creo que se sumaron una serie de factores importantes, interesantes. Lo que yo estuve platicando, obviamente, con toda la ciudadanía, los salmantinos, a los cuales les mando un fuerte abrazo, es precisamente el resultado de los gobiernos de Acción Nacional, los buenos gobiernos que ha tenido el PAN en Salamanca y obviamente también el resultado de muchas de las obras, de la inversión que ha tenido desde el gobierno del Estado. Y bueno, se ve reflejado en, pues ahora sí que en lo que ha percibido la ciudadanía, lo que perciben los salmantinos, un gobierno de resultados, un gobierno que trabaja, un gobierno que da, pues ahora sí que la cara a la ciudadanía. Y eso es precisamente, pues ahora sí que la esencia del PAN. Volvieron a confiar los salmantinos, a los cuales, obviamente, yo les agradezco enormemente y el compromiso, pues es mayor. La jornada, pues se desarrolló muy bien. Yo creo que los incidentes naturales, como en todos lados, pero a final de cuentas, pues el resultado fue contundente. Yo creo que eso fue básico y a parte, pues ayudó muchísimo a que el proceso, la entrega de la constancia, los demás candidatos en su momento también, pues externaron que no había que hacer. Y pues de alguna manera salió bien. Luego Chayito de la Vega dijo que iba a impugnar algunas cuestiones, pero no sé qué haya procedido. No, a final de cuentas, no. Yo creo que, vuelvo a lo mismo, el resultado fue muy superior, fueron más de, pues así, 16 mil votos de diferencia contra el PRI. ¿En porcentajes? ¿Cómo que no? Yo sé, cerca del 32% de la votación fue para un servidor, fue una votación también a nivel nacional, vuelvo a lo mismo, fue muy baja. De entrada, pues fueron elecciones intermedias complicadas. Y que, en comparación con el PRI, la diferencia fue de 2 a 1 prácticamente. ¿32 tú? En este caso, el PAN, el PRI. Yo sé que 32 mil 669 votos. ¿Votos? Ah, no, pero el porcentaje fue más. Sí, sí, exactamente. El porcentaje fue un 40%. 40, 41% aproximadamente la votación. ¿Y el PRI anduvo sobre un 20%? Cerca del 20%. ¿Cómo queda el cabildo? El cabildo queda muy plural, así que queda con cinco regidores de mi partido. Los dos síndicos, cinco regidores del partido del PAN, tres regidores por parte del PRI. ¿Que pierde uno, que tenía cuatro? Que pierde uno, actualmente son cuatro. Y el verde ecologista queda con dos regidores. ¿Tenía uno y creció dos? Tenía uno, creció uno, uno más. Y uno por el partido de Morena y otro por el partido humanista. ¿Desplaza Morena al PRD? Desplaza Morena al PRD, prácticamente. ¿De los pocos lugares donde el humanista colocó regidores? Sí, 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 sacaron pues una... ¿Cómo lo ves para trabajar este cabildo? Yo creo que bien, yo creo que ya también, pues ahora sí que dimos la vuelta a la página, ¿no? Ya estamos en otro proceso, las entrevistas que yo he dado, los comentarios que también he hecho, es que pues ahora el proyecto se llama Salamanca, el proyecto se llama sacar adelante, seguir sacando adelante Salamanca, seguir generando las mejores condiciones ahora sí que para todos los almantinos. Y pues la intención es también ya, una vez entrando a partir de octubre, pues empezar a tejer esto precisamente con el ayuntamiento. Es un ayuntamiento con gente salmantina, con gente que me queda claro que tiene la camiseta, la camiseta bien puesta y pues todos ahora sí que en beneficio de Salamanca. ¿Has tenido ya reuniones con los regidores de otros partidos? No, yo directamente no, no he tenido reuniones, ahorita nos entregaron la constancia hasta un día después, hubo por ahí un problemita dentro de lo interno, el conteo de votos, ya también he empezado con el proceso de la transición en el ayuntamiento en Salamanca y yo creo que pues ya a partir de octubre vamos a poder empezar a trabajar bien. Una primera cuestión, de lo que plantearon tus contendientes, Rosario de la Vega del PRI o Rogelio Gutiérrez del Verde, que fueron los más cercanos, ¿ves posibilidades de retomar algo de sus propuestas? Pues mira, yo creo que las propuestas que yo hice fueron propuestas reales, fueron propuestas que pues de alguna manera a mí percibo, percibí desde la ciudadanía de antes de 60 días, el tema principal obviamente es el tema de la seguridad, que es un asunto que vamos a estar trabajando. ¿Hiciste un foro sobre seguridad? Hice un foro de seguridad donde tuve asesoría profesional con Juan Miguel Alcántara Soria, que de alguna manera eso también te enriquece para lo que estoy programando para el plan de gobierno, para el plan de gobierno que vamos a estar también ya aplicando. Y de alguna manera las propuestas que yo hice en cuanto a la obra pública, el tema social que es muy importante, que vamos a estar trabajando a partir de octubre, pues de alguna manera son propuestas reales, son propuestas que podemos atender a la ciudadanía, a los salmantinos y que de alguna manera son las propuestas en las cuales yo confío, en las cuales también lo que percibí de las personas son propuestas que les interesa, que saben que las podemos hacer y sobre eso nos vamos a enfocar. La seguridad es una prioridad. Hoy te quiero volver sobre eso, sobre todo por lo que está pasando en el Estado. La integración de tu gabinete, Toño, ¿llegas con compromisos? ¿Sientes que tendrán que ser panistas? ¿Los criterios con los cuales vas a trabajar? ¿Qué has pensado? No, yo creo que, y lo dije también, debe ser un gabinete, primero que nada salmantinos que tengan la camiseta bien puesta. Uno, el perfil obviamente que es importantísimo, tenemos que tener los mejores hombres y mujeres dentro del gabinete, en las direcciones también, que van a estar trabajando a partir de octubre. Y no es una limitante el tema del partido. He tenido mucho acercamiento, también me han buscado muchos de las personas, sobre todo de la sociedad civil. Hay gente también muy valiosa que tenemos. Ahorita estamos en un proceso de la transición. El martes pasado me reuní con el alcalde, Justino Arreaga, ya empezamos con una primera acercamiento. ¿Tú fuiste su secretario particular? Yo creo que ayudó mucho y todas las condiciones fueron muy buenas, positivas. También sé, pues estuve trabajando cerca de dos años y medio en la presidencia municipal. Sé, pues ahora sí que la estructura, sé cómo están funcionando, sé el tema de los funcionarios también. Entonces también ahorita estoy haciendo un análisis general de las personas que están actualmente trabajando y de alguna manera no me voy a limitar a ellos, o sea, que van a estar, sino que dependiendo del análisis vamos a empezar a trabajar también con las nuevas perfiles. ¿Ni baraja nueva ni continuidad en todo? Sí, no. Va a haber personas que van a estar ya incorporándose también perfiles y caras nuevas. Obviamente ya es un análisis que estoy apenas todavía trabajando, no es un hecho ya, pero sí vamos a estar con nuevos funcionarios, con personas que definitivamente no pueden todavía repetir. Y obviamente hay obras todavía pendientes. Algo me comentó Justino el martes pasado que hay todavía algunas obras que están todavía pendientes, que a lo mejor él no va a alcanzar a terminar. Lo mismo que también me pedía la ciudadanía en campaña era que no dejáramos obras inconclusas. A lo mejor calles de alguna manera que no quedaran terminadas. Vamos a estar obviamente trabajando, analizando qué tenemos que terminar y qué sigue nuevo, porque hay una serie de proyectos que yo también traigo en mente que vamos a estar trabajando a partir de octubre. Aparte del tema de seguridad, ¿cuáles serían los enfoques principales de tu gobierno en los próximos tres años? Lo que he comentado también, yo creo que el tema principal obviamente es la seguridad, el segundo es el empleo, la generación de empleo y por consiguiente también que el municipio... Es impresionante el desarrollo que ha tenido Salamanca en los últimos cuatro años prácticamente ha sido impresionante, desde la ocupación hotelera... A raíz de Mazda. A raíz de Mazda, la reconfiguración de Pemex, que es un hecho que viene, que va lento, pero se va a estar realizando. Entonces, Salamanca tiene una serie de oportunidades interesantes. Impacta mucho la reconfiguración. Impacta muchísimo. Y también cadenas hoteleras, centros comerciales, pues no se avientan nada más por hacerlo, sino que tienen un estudio fuerte detrás, un análisis fuerte y pues de alguna manera son inversiones fuertes, importantes y me queda claro que vamos a tener que seguir con esta continuidad de desarrollo, de ser un facilitador también los municipios con los empresarios locales de entrada y obviamente los inversionistas que vengan de fuera. Tenemos la impresión de que la traza urbana de Salamanca sigue siendo la misma y la ciudad ha crecido y sus necesidades han crecido, calles angostas, el centro complicado. ¿Se puede hacer algo ahí? ¿Se puede hacer una reforma urbana? Se puede hacer algo. Yo creo que... El río que es un obstáculo. El río. Ahorita están ya también por... el alcalde está por terminar el ecopuente que va a ser también un desfogue de tráfico del centro que va a conectar con la zona sur del municipio. De alguna manera se están generando las vialidades necesarias. Hay calles, pues ahora sí que como en cualquier centro de la ciudad, hay calles con mucha antigüedad, con drenajos también ya obsoletos. Entonces traemos una serie de ideas y de cosas que recopilamos en campaña que vamos a estar trabajando. Otra de las cosas que yo también dije es que necesitamos tener un orden. Tú sabes que los municipios tienen un instituto de planeación, se lo tiene, entonces vamos a estar también trabajando en eso. ¿Crear el instituto de planeación? Crear un instituto de planeación. Actualmente... No aumenta burocracia esto, no aumenta burocracia. Yo creo que es necesario, yo creo que es necesario porque tenemos que saber hacia dónde vamos a llevar la ciudad, hacia dónde generamos vialidades, hacia dónde generamos viviendas, hacia dónde generamos industria. Entonces de alguna manera esto es bien, bien importante. ¿El presupuesto de la pública es difícil crecer? Viene complicado y ahorita pues obviamente lo que comentó el gobernador de esta visita que tuvo con el secretario de Hacienda, pues viene un año complicado. Yo creo que tenemos que también enfocarnos en un tema social también muy importante. Ahorita que yo estuve trabajando estos 60 días en campaña en comunidades, hay todavía un atraso, hay alguna necesidad todavía sentida, sobre todo en caminos, en caminos de acceso. Hay comunidades todavía en Salamanca que necesitan todavía el drenaje, electrificación. O sea, tema de obra pública es bien importante, pero necesitamos, pues ahora sí que tocar las puertas de todos lados, ser un gobierno gestor. Tienes tres diputados, dos locales y uno federal, panistas, todos ellos, algunos de tu grupo político, otros de otros grupos. ¿Cómo te va a ayudar eso? Yo creo que muy bien. ¿Vas a hacer equipo con ellos? Vamos a hacer equipo, tenemos que hacer equipo ahorita, vuelvo a lo mismo, el proyecto es Salamanca. Karina Padilla, diputada federal, con la trayectoria, ¿no? Así es, ya fue ya diputada local, ahora va a estar desde el Congreso. Especialista en finanzas. En finanzas. Beatriz Hernández, que también ya fue diputada local, ahorita ella es la diputada del Distrito 14, y Juan Gabriel Villafaña, una persona de Abasolo, que también va a estar en mucho contacto. Yo tuve, pues ahora sí que este acercamiento con ellos muy fuerte, estuvimos prácticamente de la mano en campaña los 60 días y se dieron cuenta también de las necesidades que tiene Salamanca. Entonces, somos un equipo completamente, somos un equipo que ahora sí que viene a beneficiar a Salamanca, a poder poner nuestro granito de arena valla. Ahora sí voy al tema de la seguridad, las cosas tan críticas, tú lo has dicho, te lo dijeron en campaña, yo creo que lo que ocurrió esta semana en Comunforto, primero en Comunforto hoy y en Jerecuaro el martes, un crimen de un periodista, no sé si te has enterado, el día de hoy y lo del alcalde electo, pues también eleva un poco el tono de esta situación. Ayer el secretario de Gobierno planteaba, ya tenemos proyecto de escudo, pero los municipios no han reinvertido en mejorar sus policías y sus equipos. Entonces, ¿cómo ves las cosas ahí? ¿Es posible? ¿Los recursos van a urgir y van a ser escasos? ¿Pero es posible hacer algo con la policía también? Yo creo que sí y se ha hecho. Yo creo que la actual administración reubicó también de entrada las instalaciones de policía, la dignificación del policía, que es una de las cosas que yo también traigo presente. Y siempre el presupuesto es limitado, y sobre todo en materia de seguridad y en un municipio que está creciendo como Salamanca. Digo, no tenemos este tipo de sucesos como son estos municipios que están colindantes con otros estados, como Querétaro o como Michoacán, y que de alguna manera Salamanca todavía es un municipio seguro, es un municipio tranquilo, y se le ha invertido en materia policial. ¿Lo sienten en la campaña? ¿Perdón? ¿Todavía lo sienten seguro? ¿Te lo decían en campaña? Es un tema que, a comparación de otros estados o de otros municipios cercanos, son temas que están latentes, obviamente. Yo creo que mucha de la ciudadanía ha sido víctima de algún tipo de... o se han enterado de algún tipo de delito. Ustedes tienen el problema del robo de combustible. El robo de combustible. Entonces, saben perfectamente que ahí todavía es un tema latente, no ha crecido como en otros lugares, pero tenemos que atacarlo, tenemos que atenderlo, no podemos, ahora sí que tapar el sol con un dedo. Salamanca está en una posición privilegiada, las inversiones también están llegando fuerte y vamos a seguir trabajando sobre ese camino. ¿Tendrás como asesor a Juan Miguel Alcántara? Es una de las cosas. Ahorita en campaña él fue el que me estuvo asesorando de alguna manera, platicando con él. Tenemos una reunión prendiente, yo creo que la próxima semana también. ¿Ya te entregó conclusiones de sus análisis? Parte de lo que estamos también trabajando. ¿Esto se va a compartir con la sociedad también? Sí, definitivamente. Pues definitivamente y pues ahora sí que tenemos que también tener una policía confiable, una policía cercana a la gente, que también es algo de lo que me pedían mucho en campaña, que cuando se les hablara acudieran al llamado y es parte de las cosas que vamos a estar teniendo. ¿Para cuándo el gabinete, Toño? ¿Lo harás pronto? ¿Lo harás ya muy cerca de la fecha de toma de posición? No lo sé todavía. Yo creo que apenas estoy arrastrando el lápiz, revisando perfiles, revisando nombres de todos y cada uno de ellos, evaluando, como te comentaba hace rato, los que están actualmente y los que van a llegar. Entonces, de alguna manera, ya pronto por ahí van a soltar nombres. Lo platicamos en este momento, ¿no? Claro que sí. Entiendo que va saliendo el tema electoral y bueno, pues irás a descansar unos días, pero son 110 días, poco más o menos, los que faltan para la toma de posición y creo que deben aprovecharse para llegar con mucha fuerza. Así es, Arnoldo. Muchísimas gracias por estar aquí. Hombre, gracias a ti y un saludo para todos. Muy bien. Gracias. El alcalde electo de Salamanca, muy joven. Usted lo vea, Antonio Arredondo Muñoz. Ya estaremos atentos a lo que pase por allá. Vamos a una pausa. Están aquí los ahorradores de Acremex, peleando por su dinero. Vuelvo.